Invitamos nuevamente al escenario al grupo Coles, que ahora nos interpreta la canción Combate Aéreo. En la voz principal y guitarra eléctrica encontramos a Hugo Aranda Arevalo. En la segunda guitarra eléctrica a Nitro Ibarra Bautista. Mientras que en el bajo a William Robert Jensen y Alejandro Rosetti Milán en la batería. Los alumnos son Hugo Aranda, Milón Ibarra y Alejandro Rosetti. El autor de la música es Hugo Aranda, así como los arreglos musicales junto con William Jensen. Todos ellos son alumnos del quinto semestre de preparatoria. Recibámonos con un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Gracias.